Polémica por baraja presidencial de Navarro Wolf. El dirigente izquierda generó más de un comentario político por un sondeo que publicó en su cuenta de la red X. El sondeo de Navarro. El exministro y dirigente izquierda Antonio Navarro Wolf generó más de un comentario político por un sondeo que publicó en su cuenta de la red X en torno a la campaña presidencial para 2026. ¿Quién cree usted que debe ser candidato de la izquierda a la presidencia? María José Pizarro, Susana Bujamán, Luis Gilberto Murillo, ¿o quién? Como es apenas obvio, en las toldas del pacto histórico hubo quien indicó que esa baraja dejó por fuera nombres de peso como el de la hoy vicepresidenta Florencia Márquez, el embajador Camilo Romero, paisano de Navarro, Alexander López, director del DNP y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, entre otros. También llamó la atención que el exministro, exgobernador, exalcalde y exdirectivo de la Alianza Verde no incluyera en esa baraja a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que proviene de la misma colectividad. Lo cierto es que en el partidor de precandidaturas del pacto histórico hoy se contabilizan más de 10 nombres, paradójicamente con una mayoría de mujeres. Sin embargo, el proceso de escogencia del aspirante está supeditado a la forma en que avanza el mecanismo para la creación de un partido único que reemplace la coalición del pacto histórico.